Llegó sin permiso La estrella del pantallo La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo Y el corazón se me empujó Ahora ya sé Dónde te escondes Ahora ya sé En dónde habitas tú Pero no sé El por qué has venido de nuevo Aquí a mi jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé Qué hacer contigo Voy a agarrarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro mundo Aquí En mi jardín Ahora ya sé Ahora ya sé Dónde te escondes tú Ahora ya sé En dónde habitas tú Pero no sé Pero no sé El por qué has venido de nuevo Aquí a mi jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé Qué hacer contigo Voy a agarrarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro tiempo Aquí En mi jardín Y lanzarte a tu